Le puso ritmo al día Como si no pasara nada Y al río le lavó la cara y le mostró con su ondular El canto de la tierra y la luz que a todo unía Y lo que hay que desatar y también la libertad Empezó por la familia Después de olvidar su cumpleaños La vida como una espiral entre las piedras y el maizal Le mostró de vuelta el miedo Ya no quiso competir Yo también quiero cantar Ser guerrero de mi paz Buscaba en sus amigos La herida que los separaba La caminata fue muy dura Abismal Y no sabés Hasta el amor le ardía Querer tanto a los demás Qué difícil es soltar Y aceptar la soledad Música 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 Si lo pienso No lo canto Si lo canto Si lo canto Siento renacer Si lo pienso No lo canto Si lo canto Siento renacer Si lo pienso Si lo canso No lo canto No lo canto Si lo canto No lo canto Si lo canto Siento renacer Si lo canto, siento renacer Si lo canto, siento renacer Gracias por ver el video